...la jornada es una batalla nacional de referencia y ya... ...también se puede hacer el suporte... ...hacemos agua, se sigue haciendo filtración de membranas, lo mismo que las prácticas de la universidad... ...también se puede hacer el suporte... ...y fundamentalmente en el tema de agua, residuales no hacemos... ...y lo terminan...